El interior, suelta que mata La emoción Y hace descargar Una vez más Con su lección para los dos Una vez más Con su lección para los dos Una vez más Con su lección para los dos Una vez más Con su lección para los dos Una vez más La emoción Y hace descargar Una vez más Con su lección para los dos Una vez más Con su lección para los dos Una vez más Con su lección para los dos Una vez más Con su lección para los dos Una vez más Con su lección para los dos Con su lección para los dos Para la vida Una vez más Una vez más Con su lección para los dos Una vez más Con su lección para los dos Una vez más Una vez más Con su lección para los dos Una vez más Con su lección para los dos Una vez más Una vez más Con su lección para los dos Una vez más Con su lección para los dos Una vez más ¡Gracias! ¡Gracias!